te repite mas que un disco he tenido una epifania cual no se calla princesa chicle estoy de acuerdo contigo no me callo bienvenidos a mitopia el juego que te alegra al dia y te llena de energia bueno energia no se pero al menos un poco de positividad si o eso pero bueno vamos ya recordemos tenemos que recuperar las caras que calamardi ha robao porque calamardi sabemos que no sabe hacer otra cosa mas que por robar caras uff que es esto como que habito paja vas a aparecer el monkey de luffy esto que es osea zanahoria se va a buscar el onepice ehh que raro suena el onepice no onepice no me gusta suena muy raro bueno a ver el gorro no se lo queda pero yo creo que el vestido cual llevaba antes mmmmm es que no me acaba de hacer a ver le pega porque es una zanahoria m tanto mira le voy a poner así una zanahoria pues envuelta en un sacon de paja y ya esta si muy bonito todo eso eso te lo he puesto como castigo Por curarte siempre a ti misma Ah, ah, aquí vamos a empezar A castigar, eh, a ver, limotina Esto es uno de los puntos de vida, punto de vida Pues diría que un poco para mí, ¿no? O sea, yo soy como la tanque De este grupo, entonces Pero claro, si los demás Se mueren, pues tampoco tienes mucha gracia Entonces me cazan a hoy ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Menos más, sube un puntito Vale, bien, bien, te tiene más vidita Punto de magia y velocidad Eso Que te vendría muy bien a ti, eh, me cago en la leche ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, punto de... Mira, me lo voy a dar, me lo doy a mí ¿Me lo doy? ¿Me lo doy? No, no, yo tengo mucho, ¿no? O sea, de velocidad Tengo bastante poco, eh A ver, ¿qué tenemos después? Esto que son los puntos de vida No, no, esto ya para mí Esto para mí Lo siento, yo, yo, pues yo quiero comer también Espera, pero yo me quería dar esto Para comer Pues esto, pam Pam, 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 pam Es que en eso que no quiere Bueno, pa, chicle Encima no le gusta Escupe, escupe, dámelo Ah ¿Cómo que ah? Luna, qué asco O sea, qué asco ¿Cómo que ah? ¿Cómo que dámelo? Ah Ah, no Ah, no Que te lo rejurgita Que somos pollos aquí A ver, pollo, pájaro O sea, aves O sea, no sé qué estoy hablando Centro marciano A ver si me toca Vamos a usar deditos Venga, va Tú puedes, lunita Por cierto, creo que todavía tengo compañeros que están enfadados conmigo Estaría bien ir en una cita así, todo rápida ¿Cómo me ha tocado un plátano? Eso ya es mala suerte Yo me voy No, 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 no O sea, la ruleta decide cómo ir a la partida Y si ya me he tocado un plátano Significa que la partida va a ir Un poco cacabulo, pedopil Vamos a hacer un plan A ver, porque estoy enfadado con alguien, ¿verdad? O sea, ¿quién está enfadado conmigo? ¿Conmigo quién está enfadado? Bueno, zanahoria y nesucco Me cago en la leche Paso, permiso Me dejáis Gracias Neito, Neito Recuperar Pero es que baja muy poco Bien, vámonos Y ya está Me voy a arrepentir, ¿verdad? Me voy a arrepentir Sí, porque no Neito mejorar mi relación con ellas ¿Por qué? Porque los dos me ponen por en medio Y no quiero eso Venga Nos vamos ¿A dónde nos vamos? Nos vamos Nos vamos al lago, zanahoria Nos vamos al lago Vamos a... No sé A pasar un picnic ahí En un río Súper bonito Súper tranquilo Plan de tranquilo De relax Para bajar un poco Pues esas ganas de matarme Que tiene zanahoria ahora mismo Porque Si no me cura Es que quiero que me muera Digo yo Una cosa va ligada a la otra Bueno, hemos llegado al lago Ay, qué bonito ¿Ves? Aquí para hablar de nuestras cosas Pero por favor Luna, dime Verás Es que no sé cómo decírtelo Venga, dispare de una vez Te moquea la nariz O sea Que me moquea la nariz No, no Vale, bien O sea Si me moquea la nariz Es bueno ¿Por qué? Porque me baja Me baja Eso O sea El enfado que tiene ya conmigo Vale Jardín botán Vamos a hacer otra cosa Vamos a irnos a Venga, una cafetería Yo, yo Yo hoy voy de tranquilo Hoy estoy en plan Quiero relax ¿Vale? O sea Ni compra Ni karaoke Ni fiatuki Ni nada Cosas relajantes Hace que le al día Para salir a dar Una vuelta de silla Con zanahoria No las tengo todas conmigo Zanahoria O sea Yo te llevo de paseo Para que pongas un poco de tu parte Necesito que me perdones Coño Ya ¿Qué te has pedido? Una sopa de goblin ¿Los que hay? ¿Cómo lo han preparado? Pues un goblin se habrá bañado Y esa agua Pues agua de goblin Pero está de rechupete Yo eso no me lo bebo No me lo bebo ¿Qué probar? No A ver Luna Coño Que no Que asco ¿A qué me va a gustar? No Ni no ni no ni Zanahoria Casi me envenena Casi me envenena Venga Hay que seguir bajando eso Al lago ya hemos ido El cine El cine es algo tranquilo ¿No? También O sea Una peli O sea Una peli no de miedo Ni de acción De comedia De dibujis O sea O sea Así que mole ¿Sabes? No quiero ir yo a pasarlo mal Estás cansada Zanahoria Todo esto me da un poco de corte El que ir a cero conmigo Te da corte Estás a las horas conmigo Si me has intentado envenenar Cabrona Y luego encima Me dice que tengo un moco en la cara ¿De qué va a esta peli? La verdad es que no lo sé Deficiense resolver Perfecto Yo quería eso Exactamente Yo quería Comerme la cabeza Exactamente Eso es lo que yo quería Ahí estamos A ver El misterio es Más o menos tranquilo A no ser que sea una Así muy movidita ¿Sabes? Vale Lo hemos pasado bien Zanahoria Estaba ahí en plan Estoy pensando ¿Vale? Por fin se han atado Todos los cabos ¿Tú crees? Claro Justo al final Se ha destapado el pastel Yo creo que habrá La segunda parte Pues yo no me he pispado De nada No sé Se ha notado en la cara Se ha notado ¡Bieeen! ¡Bieeen! Creo que hay otra persona Que todavía tiene un pique conmigo Pero Lo vamos a dejar aquí O sea ¿Que una persona se te paga conmigo? Vale Dos ya no No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Porque hemos comprado cosas No vamos ya Que hay muchas caras Que resolver Y llevo diez minutos Simplemente yéndome de citas Intentando comprar cosas Esto no puede ser Escucha Haciendo Te cuenta que ha sido diferentes ¿Ya? Y me he pispado ¿Eh? ¿Cómo? No me he pispado De nada Vale Me he recuperado Otra cara ¿La otra dónde estaba? Sí ¿Cuántas caras hemos recuperado? ¿Había alguna cara más por aquí? No Por aquí no Por aquí no Yo creo que la otra está ahí ¿No? O sea En esa parte de ahí Tenemos cuatro caras recuperadas Vamos a ver Vamos a ver Me faltan caras ¿Eh? Me falta la del otro elcito ahí ¡Eh! Soy una crack No soy una cracken Soy una cracken Soy la mejor recuperadora De caras De todo Mitopía ¿Ves? Es la tuya ¿verdad? ¿Te imaginas que recupero la cara Que no es? Y la gente empieza Wow Eso estaría buenísimo ¿Eh? Lo podrían haber hecho en Mitopía Para cambiar un poco la historia Y tal Hacer que en alguno De los pueblecillos Pues que recupero las caras Que no son Estaría muy guay Les de bateca Está bien Están coleando A mí que me den ¿No? Eso es mejor Que recuperar la cara Muchas gracias Pero que haces este regalillo Encima soy yo La tengo recuperada la cara Lo acepto humildemente Puedes hacer como que sigo Sin existir Mientras la recompensa Valga la pena Pero es que no quiero hablar contigo Si he hablado Viva la gran batería Sí Que sí Que ya lo sé Que a mí me den Un poco de morcilla Exactamente Vale Tenemos este señor de aquí Ah Para recuperar su cara A ver si me dan una gemita O algo El primero me ha dado money El peluchón Y te voy a llamar peluchón Tiene un buen peluchón aquí Ay peluchón ¿Qué tal? A punto de ti Eh Que bien sienta tener cara ¿No? O sea No sé que se debe sentir No tener cara Me lo imagino Pero Pero no lo sé Ah Gracias por salvarme Las todas fabulosas Son de las más poderosas A mí que me den Aunque tú tampoco Te andas con chiquitas Para este Ay Este si se ha dado cuenta Que esito Muchas gracias Ay Sir pelo Sir Se llama sir Sir pelo Es un placer Como nos ha ayudado tanto Te voy a dar esto Te ha sido más generoso Que el otro Y encima Me has alabao Te quiero ¿Te casas conmigo Señor pelo? Por cierto ¿Dónde está Lady Pobles? No había por ningún lado ¿Por qué será? Pobresilla Oye señor carabasa Tú te llamas carabasa seguro O pumpkin Mr. pumpkin Es que no me acuerdo del nombre Lo siento O sea Me acuerdo de tu cara Pero no de tu nombre A ver Por fin ¿Qué me vas a dar? Dame algo ¡Hala! Dices que me ha salvado Mi adorada Lady Blossom No te he salvado yo Blossom Ha hecho de decoración Es el señor de todo fan Se llama Pum Tú le has ayudado En la forasteria Realmente es al revés Yo te he rescatado En la forasteria Y la Lady O sea Petra no me ha ayudado Toma y muchas gracias De nada Y tú me has dado muy poco A ver si te pagan más Por favor Que aquí hay que comprar Muchas cosas Vale más cara Más cara Más cara Creo que tenía dos más No una Una Me falta una cara Esta ¿Solo he recuperado cuatro? ¿Qué más me falta? Esta es la última que recupera Que yo recuerde La La Que malo sepa los nombres Tío Mi memoria No da para más Patita Te llamo patita Es que Es que no sé Que te llamas Lo siento Huevi Eso Uf Menos mal Pero esta era Mi Lady Menos mal Que estabais ahí Para defendernos ¿Ves? Ahí sí Se me da más mérito Mucha gracia Huevi Toma de esto Poción herfica Pero aquí no iban a darme gemitas O algo así Me lo he imaginado Bueno Nos vamos Todavía me queda ¿Cuántos sitios me quedan? A ver Hemos andado por aquí Por aquí no hay nada más Me estoy yendo a Tomar por culo O sea Me he vuelto al desierto No por Dios Que hace calor Dios mío Mi aso Por favor A ver Aquí Este es el camino correcto ¿Verdad? Yo creo que sí Vamos a seguir Vamos allá Nada me detendrá Pues como siempre A mí A mí Lo único que me puede detener Es Terminar el juego Y ya está No sé yo Quien te lleve la contraria Exactamente Ves Zanahoria empieza a entenderme Yo creo que hay que ir más de citas Así los demás me entenderán Lo que sufro Leyes Zanahoria está a tope Ha dicho Voy a ser la primera A pegar un mamporro Aunque no ha matado a nadie Pero la intención Es lo que cuenta Ahí Presumiendo Nesuko Muy bien El ñopi Está ahí En plan Y a mí ¿Por qué no me matan? Zanahoria Cuidado Pero no ibas tú A tope de power Ay Nesuko Mira ya la liamos ¿Eh? ¿Me quieres dejar atacar? Por Dios ¿Me quieres dejar atacar? Mira vamos a hacer un Pongis pongis ¿Qué es un Pongis pongis? Pues que ¡Uy! El láser El láser Necesito subir mis puntos de magia Pausar siempre el láser Cargando el láser Y nos he matado Necesito reforzar Mi láser Necesito reforzarlo Más fuerza Más fuerza Me ha despertado una hostia ¿Eh? Muchas gracias Bujito Venga Toma por culo Adiós Mirta seca Vámonos Vámonos Me ha gustado Esa forma de despertarme Me ha gustado Te llevaré mis recuerdos Bujito De mi corazón A ver Fruzarse con chachi Vale No me acuerdo que subían Pero ok ¿Acesores por aquí? No lo sé No he visto ninguno Pero la verdad me molaría Que hubiera Bueno no Realmente que no me hacen falta Espere por favor ¿Quién es? Madre El cartero Que me traes una carta ¿No? Para doña luna Soy yo Soy yo Entrégueme Entrégueme ¿Quién me trae? ¿Quién me trae? A ver ¿Quién es? Te has tenido un buen día Venga adiós Que te va muy bien Que cartero más majo ¿No? Le voy a dar mis palabras Una constitución regia Como la mía Es el fruto De incontables Comironas Soy de lo que no hay Majestad Sí Es un rey Bastante Poco común He hecho menos A mis gatitos Es verdad Que están los dos En el sofasito Y aquí cerrar Mi habitación Me cago He hecho de menos Abrir Vale Otros tres boletos Pues como he gastado tres hoy Pues me lo devuelven Porque me sobran O sea Me sobran Y me tienen que sobrar más Exactamente Vale una posada O sea Este camino ha sido Bastante tranquilito Hoy Ha sido Como está todo tranquilo A ver Ha salvado Madre mía Ya viene este pesado Jojojo Poder divino Te mejor el salero Por favor Lanzaro Ya Jojojo Que si Jojojo Jojojo Bla 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 Que me mojara ese salero Que siga forzándome Que recupere muchas caras Patatín patatín Yo creo que este señor El que me habla Desde el más allá Le da instrucciones A calamardi Porque Claro Yo Quiero hacer la paz Con eso Ooooo Ves Realmente Si Las quiero hacer Casas Que se me pongan Medio Cuando quiero Pegar hostias A ver A ver como van Las paces Eh Vamos a ver Que tal A ver Oye Nesuko Si no Voy a cantar Vitoria Todavía Vale Gran más A ver Que yo sé Que me han dado Propinilla Por salvar caras Pero esto Que es Todo el mundo Quiere comprarse Cosas Vale Una sala de cabra Vamos a ver Una sala de cabra Quien de las cuatro Metima Nesuko no Nesuko se lo ha comprado Se lo pongo No se lo pongo Que hacemos Yo se lo pongo Encima en rojo Hay dos ceci Venga va Le queda muy bien Nesuko me está Convirtiendo En demonio Que si esto Una bola de billar Que voy a lanzar Bolas de billar No 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 A ver Que me parece muy bien Sabes Pero Me quedo con la bomba Que huele a un huevo Realmente Es que le pega Mucho la bomba A mi O sea Me pega Me pega Ah Princesa chicle Quiere Que vas de marinera Pero por favor Te vamos a convertir Aquí en sailor chicle En sailor Ya no eres princesa chicle Ahora eres sailor chicle Marinera chicle Uy que bonito te queda Por favor Solo le puedo cambiar El El lacito Bueno pues amarillo Con la coronita Ala Mira que mona Me queda bien Parece que va a un funeral En negro Pero bueno Fuuu No Más lunares No O sea Yo creo que ya hemos pasado Por todas las fases de lunares De toda la ropa De todas las clases No quiero más lunares No O sea Me gusta más que esto Pero Solo por no querer llevar lunares Vas a seguir con la ropa de paja Así te lo digo No, 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 no No quiero mi equipo a nadie con lunares Que me da Me da un chunguete A ver Papear Vamos a papear Pesito rápido Venga Punto de magia y defensa Pues pa' mi Porque si ¿Cómo que pa' mi? Así no me muero nunca Que yo soy importante Que os recuerdo Que todavía Tengo que rescatar A mis anteriores grupos Que están ahí perdidos De la mano de Dios A saber dónde están Vale Esto sube la magia La magia para Venga Va chicle Que es la que menos tiene Subete un poco la magia Un poquito más Un poquito Si ha rebaído Le ha gustado Subimos un puntito Vale, bien Y tenemos luego Esto de aquí Subo puntos de magia Ni fu ni fa Bueno, si ni fu ni fa Pues para la zanahoria Para que cures, eh A todos Al equipo Vamos a llevarnos bien Venga Hacemos ¿Cómo se dice? Se me ha olvidado Empezamos desde cero ¿Vale? Nuestra relación Empezamos desde Vamos a quitar Los malos rollos No ha pasado nada ¿Vale? Yo os doy de comer Y vosotras Pues sois majas Conmigo Yo voy a intentar Tiraros lo menos posible Con mi ataque Lo voy a intentar No prometo nada Jejeje Coño A ver Es que Es ataque muy poredoso Yo no puedo Prometer nada Lo voy a intentar Pero Eso Que en algún momento Lo voy a tener que tirar Yo ya os aviso Va a estar de violencia Por hoy Tomates, tomates Me alegran el corazón Tomates, tomates Me alegran el corazón Todo el mundo sabe Los útiles que son Te mal a las dos Van de rojo, eh Te lo puedes comer O pintar con ellos Un bodegón O pintar Y si te entra vergüenza La cara se te pone De ese color Me encanta esta canción Tomatera Lo acabas de inventar A que tendrán ganas De cantarla Caminando por aquí Si oye No tendrás por ahí Una botella de ketchup Me pica el gusanillo El gusanillo De que? De comerte Una botella De ketchup O sea Que asco Yo me imagino Tomar ketchup A secas Así Y me entra Todo ascazo Me lo pongo en una hamburguesa Pero todavía Pero Tomármelo así A secas El ketchup La verdad Es que tiene que ser Bastante asqueroso Eh Al igual que Una cucharada De salsa de tomate O una cucharada De No sé De aceite Que asco No, 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 no Vale Vamos con el láser otra vez Yo aquí aprovecho El láser a tope Aunque gaste mucho Puto de vacia Luego llegamos a la Posada Y se me recarga No pasa nada Que bajar el luna Pero bueno Oye Que bien nos llevamos Hoy, ¿no? Voy a echar la lotería A ver si me toca algo Madre mía Esto Esto es que no Que pone en mí De la emoción Victoria Encima nos lo hemos cargado Súper rápido ¿Esto qué es? Estamos yendo Todos rápidos ¡Ey! 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 Estoy dando a gritos Espérate Espérate Todavía quedan enemigos Para hoy ¡Hoy! Estos no me gustan, ¿eh? Estos no me gustan Porque son fuertes No me gustan ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven! Poco ha pegado Pero lo ha intentado Lo ha intentado Oye Aquí vamos a Aplaudir Pues El esfuerzo ¡No me! ¡No! Carro no ha pegado Ojo Vale O sea En ese plan No tengo sueño Yo me protejo Me haces Me haces nada Me hace más un mosquito Así te lo digo ¡Qué más le doy! Lluvia de proyectiles No Ovos humanos No me arriesgo, ¿eh? No me arriesgo nada Venga Yo creo que todos estamos Tan fuertes ya Que es igual Venga, poquito Vamos a intentar Que hoy nos llevamos Todo muy bien No quiero más enfados Por favor Vamos a ir poco a poco Vale Peta ha decidido Hacer algo Menos mal Si, que le está De buen humor Me ha pegado Una buena hostia Ya verás ¡Uuu! Me ha dolido hasta a mí, ¿eh? Mi adoria hasta a mí Muy buena Tú no eres un cojo Yo creo que también Le voy a subir un poquito El ataque a A zanahoria Para que haga Al menos un poco de daño O sea, algo Mínimo Bueno, este Ugo ya se muere Venga, toma por culo Deja de pasar Aquí en la super La super ¿En qué nombre le pongo? Hasta cuatro Tenía un nombre O sea, me acuerdo Que le puso un nombre Y ahora no sé cuál era Las maravillosas Las fantásticas Las No sé Decime en los comentarios Que seríamos Las cuatro ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos formamos un grupo de idols? O algo así Madre mía Cuánto culo Se agarra Se agarra Estoy llena de culos Solo veo culos moviéndose Esto ¿Qué es? No, espérate Cada uno Se pone una vaina Es la fiesta De los culos Muy bien Muy bien Un culo Intenta pegarme Yo me resisto Ay, Dios mío No puedo No puedo No había imaginado nunca Que tantos culos Me vinieran A pegar Y a bailarme In the face En la cara He estado En primera fila A podré hablar Un par de más porros La verdad Quiero llegar A la posada ya Y dormir Y olvidarme De esta pesadilla De culos bailando Por favor Gracias Bien Hemos llegado Es la fiesta De los culos Oh Hemos subido Tía Morio Pero Bueno Es verdad Me quedé con eso Al final Dar Dar Y recibir O sea Dar y recibir Es bueno Siempre De las dos cosas Estas dos Tienen algo de que hablar Se ha comprado un regalito Verás No Te pueden limpiar De pacito y buena letra Vale O sea A chicle le gusta Que todo está limpito Frota bien esa mancha Canaliza tu ira Dar y le da ánimos De que Estoy sonando la gota gorda Eso De que fregue más rápido Por favor A ver A ver No sé Yo Pero Si alguien está limpiando Cojo yo también Un trapo Y ayudo a limpiar No le doy ánimos En plan Venga que tú puedes Desde el sofá Con un zumito Vamos Tú limpia bien Y yo ahí Con mi zumito Zanahoria Esto no se hace O sea Que está bien Dar ánimos Pero Te ayuda un poco Leyes Vale Gastar gramas ¿Alguien quiere comprar algo? No si hoy Me voy a quedar pobre Digo yo Me voy a quedar Pobrísima Uy Como me tienta Ese traje Uy Que ese cine Suco Por favor Que eres menor de edad Dios mío O sea Menos mal Que no vas Enseñando No sin Hay más Te voy a poner De que otro te pongo Rosita ¿Verdad? Venga Rosita Que te queda Vas todo guapa Vas todo guapa A ver De lana Bueno Ya me he quedado pobre Para comprarme yo el tanque No pasa nada No pasa nada Hay que dar Para los Yo vivo Para ser feliz A los demás Entonces Si tú eres feliz No te quedas con el otro Si tú eres feliz Yo seré feliz Si yo soy feliz Voy a hacerlo mejor En mi tarea De Ser la Super heroína De esta historia Digamos Yo que sé Ponto de magia defensa Para mí Como he dicho antes Necesito puntos de magia Para poder pegar mucho Que el ataque ese Gasta muchísimo Puntos de vida Aquí se los doy A carros Venga carros A puntos de vida Hombre Tienes que tener más vidita Tienes que tener más vidita Vale Perfecto Tenemos Pollo al curry Más puntos de vida Venga Tepachicle ¿Te gusta? ¿Está bueno? Está bueno ¿Verdad? Venga Sube otro puntito Así me gusta Y luego tenemos Fletos secos Que como no sé a quién saltárselos Pues se los doy a Pero si Si a Nezuko Pero como veo Lo de la defensa Se lo voy a dar a carros Aunque ya está muy llena Entonces ¿Cómo te ha cabido carros? ¿Cómo te ha cabido? Si está más llena Pobrecita Va a explotar Va a ser un club Más de pum Yo creo que va a ser pum Venga Vamos a ir un poquillo más A menos Un caminito más A ver si encontramos Otra cara Que yo me da a mí Que no la vamos a encontrar Pero bueno Creo que a mí No son bastante larguetes Perdón Ahora tengo que pasar Por este señor Ahora Oigan no se vaya No si ahí estoy yo parada ¿Sabes? ¿Qué es el super mega fan Se vio el preguntón De todos ¿Podría reconocer a alguien Viendo solo su silueta? Lo voy a intentar Que mala sombra Con la silueta Pues no lo sé Porque como les cambia Porque tienen acceso Y opuestos Pues yo que sé Venga va Lo voy a intentar Vale Pregunta uno Va ¿Quién es? Pues Nezuko O sea Ese mechoncillo Que tiene ahí Ese es el de Nezuko Bien Bien Espléndido Mira va Que me ha acordado Vale Pregunta número 2 Vamos Vamos ¿Quién es? Pues Nezuko otra vez O sea ¿Qué cojones? Pero no me puedo Que usar la misma Las dos veces A que me la vuelva a poner Ya verás Esto va a ser más difícil Este Naruto Encima parece que se está cagando Es como Un baño Por favor Por el baño Emergencia Me está saliendo Solo yo Está sobando Por la ventana Por tentoso ¿Ves? Que me vas a dar No mierda Yo creo que me daba Plátanos este O caramelos O sea Yo me estrujo el coco Para esto No No tengo que volver a ver Tira para allá Larguese Déjeme continuar Con mi camino Uy El final Venga que no lo hacemos Va a ser un poquito más largo Este capítulo Pero no lo hacemos No lo hacemos Yo digo No vamos a quedar En las entradas De la puerta Lago de lotos Que bonito Parece como un cuento de hadas Un cuento de princesa Este sitio Me gusta Muy bonito Nada me Sí Ya lo sabes Te repite más que un disco He tenido una epifanía ¿Cuál? No se calla Princesa chicle Estoy de acuerdo contigo No me callo O sea No me callo Hay un renacuajo Uy que mono Que gordito Uy Me encanta Súper Rechonchito Baile de gala Nada El único que tenía ganas De bailar Era el renacuajo Y le ha metido una hostia Zanahoria Perfecto Tú no eres un ¿Qué vas a hacer? Le darte un pinchazo En el culo A renacuajo Pero coño Pero dale al golem Que a mi me gusta Ver el renacuajo Bailar Muy mono Sea posible Corcel A salto a galope No no Yo le doy al golem Pero dale al golem Leñez Que debe ser más fuerte Digo yo No lo sé ¿Ves? Me ha pegado Todo eso por el golem Que es un maleducado Así me gusta Claro Pero solamente O sea Vas a ir a por el renacuajo Mira Que protege al renacuajo Uy Que monos Son amigos El golem lo protege Oh Oh Que bonita Mira Me da pena matarlo Leñez Que bonita vista No Ahora que protege al renacuajo Ahora me da pena Me da una pena Que te cajas Ay Satanito Yo no sé si quiero Eh Un pequeño resello Que da ya no sé Yo no sé si quiero O sea Bueno Venga va Así te mandamos Con tu amiguito Ay Ay Encima Encima el insulto Mierda seca Media mierda Dios Me ha dolido Me ha dolido En el corazón Esto eh Me ha dolido Encima me llevo Una papilla Yo me llevo Un recuerdo De esta amistad Tan bonita Y me lo voy a comer El recuerdo También No te queda Ni Kari ¿Cómo que no me queda Kari? ¿Cómo que Kari? ¿Kari? Así que el achi amigo Archimago Kalamardin Nos aguarda en su castillo Si Su guardia se dirige Encima de un volcán Y ese volcán Se encuentra en este ¿Verdad? Seguro que Battlecam Ya te ha hablado de él Sin embargo No podemos dirigirnos Hacia allí Ahora mismo ¿Por qué? ¿Por qué no? El camino que lleva Está el permanente oculto Protegido por una magia Arcana Si no vamos con cuidado Pero íbamos Perdernos Pues yo sé Tan perderme Oye Aunque a veces Cuando me voy En un sitio Donde me puedo perder Con facilidad No me pierdo Es una cosa muy rara Me pierdo En los sitios Más tontos Pero luego en otros Parece que llevo Un GPS incorporado Vamos a abrir esto Vale Menos mal que lo he abierto Me lo he pensado Eh Digo Pocos cofres malos Me están saliendo Solo que este lo es Pues este ha sido bueno Mira tú Aquí me sale otro Uy Se ha hecho de noche Ah Uy Que bonito de noche Con las luciernaguillas Ahí todo Que bonito Me ha gustado mucho Oye Que precioso Me ha molado Seguro que están cansaditas Ya verás Bueno, bueno, chicos Yo creo que nos vamos a dejar aquí Porque entre pasar la puerta Y todo eso Nos va a llevar Su ratito Y para el siguiente capítulo Es más Luna ha quedado traumatizada Por el baile De culos Entonces necesito Descansar mi mente Y volver En otra ocasión Que se me haya borrado Esa imagen de la cabeza Ya sabéis Si os ha gustado Mi topía De la quinta Y si te ha gustado No es medio Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Sayunada! Ay culos, culos, culos Ahora solo veo culo Last year Last year I thought about How things can come around Just like that If everyone is here To celebrate one day ¡Mua!